las buenas noticias hay que compartirles miren lo que tengo acá fíjense enviado del canal de youtube qué es esto un premio vamos a verlo y lo compartimos con todos ustedes chan chan aquí está enviado por la cio de youtube en agradecimiento y felicitación por los 100.000 más de 100.000 suscriptores así que lo queremos compartir con todos los seguidores miren qué lindo gracias a todos los que siguen el canal lo comparten gracias a youtube también por este reconocimiento y vamos por muchos más gracias y muchas bendiciones